Oración para tener buenas ventas hoy Amado Padre de bondad, hoy te busco desde lo más profundo de mi corazón, como tu hijo que soy y que necesita el amparo de un padre. Permíteme acercarme a tu regazo y sentirte en mi imaginación y en mi vida. Así como creaste este universo en seis días, sé que para ti no hay nada difícil ni imposible. Te ruego que crees para mí un mundo lleno de satisfacciones comerciales y buenas ventas. Que lluevan los buenos clientes y me busquen para obtener lo que quieren a través de mí. Que se abran los caminos que conducen a los clientes hacia mí. Que todos los obstáculos que hay para que mis ventas se realicen se desvanezcan para siempre. Padre Todopoderoso, solo una palabra tuya es suficiente para sanarme y sanar mi racha de malas ventas. Te pido que el producto que vendo sea muy apetecido y buscado por mucha gente. Que mis ventas me produzcan muchas ganancias y me permitan tener una vida abundante y maravillosa. Que mis clientes me envíen nuevos y mejores clientes cada día. Padre nuestro, bendice mi trabajo como vendedor, ayúdame a ser convincente cuando ofrezco mis productos y a que mis clientes se sientan satisfechos y regresen siempre por más. Ayúdame a ser cada día un mejor vendedor, que siempre esté motivado, positivo y entusiasta. Que mi actitud positiva en mi fe en ti se refleje hacia mis clientes y abarque todo en mis negocios. Padre celestial, hoy te ofrezco el esfuerzo de mi trabajo con amor y me comprometo a ser honesto y justo con mis clientes. En tus manos entrego el fruto de mis ventas para que se multiplique constantemente y solo traigan bendiciones a mi vida. Padre mío, sé tú el administrador de mi trabajo y de mis ganancias. Condúceme por el camino de las ventas, los grandes negocios y las mejores ganancias. Ilumíname para que pueda ver las oportunidades que tú pones cada día en mi camino en forma de grandes negocios. Sé que creaste un mundo perfecto y abundante para que todos lo podamos disfrutar. Haz que a través de mis ventas las riquezas del universo ahora estén disponibles para mí. Que así sea. Amén.